El tema de la familia cuando nos casamos y que nos dicen no solamente te casaste con tu pareja sino con la familia de la pareja, es una realidad. Creo que desde mi experiencia lo digo, lo primero que hay que hacer es respetar lo que ves y respetar lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque usualmente lo que pretendemos es generar expectativas de cada uno de esos personajes que empiezan a interactuar en nuestra vida y como en todas las familias, todos somos diferentes, pero hay familiares, políticos, como los nuestros, los nuestros para nuestra pareja, que son más invasivos, otros más distantes, otros fluidos al comunicar cosas que no nos gustan, más directos, otros un poco menos directos, pero al final la relación de los miembros de la familia son como regalos que la vida nos ha dado a nosotros para que nosotros crezcamos y aprendamos, porque lo que intuitivamente hacemos es pararnos nosotros frente a esa familia que la queremos y a todos los queremos o creemos que los queremos, ponemos lo mejor de nosotros pero tenemos la expectativa de cambiarlos o ajustarlos de acuerdo a cómo debería ser el modelo de esa familia frente a la nuestra o a la que yo estoy entrando. Lo que yo pienso es que nadie cambia y yo no puedo cambiar a nadie. Lo único que me mantendrá tranquilo es aceptar tal cual cada uno es. No generar expectativas con cada uno, sino buscar lo mejor que yo puedo dar para el relacionamiento con las personas. Si con algunos es mejor la relación, con otros más o menos, si con otros es muy distante, inclusive puede ser de conflicto, es respetar eso que la vida nos está hablando y empezar a consolidar lo que hay y a respetar las distancias con quien la relación no es tan cercana ni tan afín a como yo la quisiera. Pienso que en todas las familias está el que me cae muy bien o el que está acorde a mis expectativas y el que no está acorde a mis expectativas, el bacán, el no tan bacán, el cercano, el lejano, el muy amoroso, el no tan amoroso y todos esos personajes son los necesarios para que tú crezcas como miembro de esa nueva familia que la vida te ha dado.